hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo siempre tengo lo que es el post para el signo de escorpio para lo que sería el tema del trabajo y del dinero esta segunda pincena del mes de junio o igual que me estás viendo el vídeo que llegar a conectar con el mensaje 16 al 30 de junio del 4 igual cuando estás viendo el vídeo lo mismo fue llegar a conectar con que éste a ver aquí veo mucha energía moviéndose mucho dinero no es tanto mucho dinero sino mucho flujo de dinero tal cual es que lo que veo es que obviamente siento que eso te va a permitir fluir la carta de la fuerza debe trabajando mucho en ti y obviamente te van a jugar una energía muy fuerte muy potente llamando mucho la atención porque porque vas a empezar a crecer la carta del caballero de espada se habla mucho del movimiento nuevos planes nuevos proyectos nuevas ganas de ir a comprar una voz si no los gastos también porque porque el 6 de oros que me habla mucho del flujo de economía es decir viene dinero a tu vida puede ser dinero por herencias puede ser dinero por ejemplo obviamente aquí la carta de la fuerza tiene que ver con con el sol aquí me habla mucho de trabajar tu autoestima creo que tú eres una persona que tienes una carta perdón en tu carta natal tienes una casa 2 muy potente como muchos plantas por ahí que te gusta o en la casa 5 también tienes por ejemplo casa 50 euros están diciendo una casa 2 centauros una casa 2 n leo también en estas dos combinaciones por ahí obviamente sus plantas también puedes tener algo potente muy potente porque porque siento que tú el dinero la cuestión del dinero lo que tiene la economía te sube mucho la autoestima te ayudan mucho a estar bien se te equilibran bastante y por ahí puedes tener a lo mejor el 1 un tauro en ascendente también pero si me habla mucho que vas a estar muy creativo las lunas mira lo que te decía las lunas y a un tauro un levo en luna también es que me habla mucho de una energía donde va a empezar a haber mucho flujo de dinero aquí el caballero de espadas veo situaciones donde estás avanzando empiezas a avanzar a nivel de trabajo a nivel y obviamente te recuperas de ciertos gastos que venías teniendo y los de copas que me habla mucho obviamente del amor o sea esta capacidad de conectar con tu verdadera abundancia de conectar desde la parte energética del merecimiento el cual y obviamente el 8 de oro tiene que ver también con esta parte de conectar con energía con la magia pero muchas personas a ese escorpio que pueden estar trabajando por ejemplo con con la magia con la energía con los rituales rituales de abrecaminos rituales de limpieza rituales para traer dinero para trabajo para tener la suerte tal cual aquí lo que veo el signo de escorpio tiene que ver mucho con una situación de estar simplemente estar disfrutando de la cuestión económica porque porque siento que viene dinero tu vida quizás no sea mucho dinero pero te va a servir de algo porque porque te va a levantar la autoestima la carta de la fuerza tiene que ver con con el autoestima con el sol tal cual con tu luz interna sale de sentirte alegre el sentirte con emociones bastante positivas y la fuerza obviamente representa también obviamente tu fuerza tu poder tu energía pero en cuestión por ejemplo de la economía pues es el color del sol es el color dorado o amarillo del color del dinero del oro tal cual era riqueza que está muy asociado a la riqueza y por tanto te va a permitir seguir creciendo seguir creciendo con tus proyectos con tus planes con las cosas que te gusta hacer salir era comer al cine e ir a un parque comprar lo que a ti te gusta comprarte ropa comparte videojuegos lo que tú quieras creo que viene una etapa donde vas a recibir dinero sea por tu trabajo sea por otras fuentes porque digo otras fuentes porque la cartela de la fuerza representa el signo de leo vuelve lo mismo el leo tiene que ver con la casa 5 tiene que ver con tu creatividad tiene que ver también con con tus hijos en este caso tus hijos en el área de trabajo tiene que ver con tus proyectos con lo que tú estés haciendo puede ser que estés por ejemplo aprendiendo un negocio con muchísima fuerza están diciendo que tu proyecto tus proyectos empiezan a hacerse virales porque porque están llamando la atención algo de lo que tú haces va a llamar la atención sea por cómo te vistes sea por tu autoestima sea por cómo estás arreglando o incluso ya a nivel de proyectos a nivel de planes vas a estar llamando la atención y está bien que lo hagas aquí me habla mucho incluso personas que cuando se sienten a gusto se arreglan o usan joyas por ejemplo tiene que ver mucho con las joyas con las con todo lo que tenga que ver con lo llamativo de brochas en el cabello pintarse el cabello incluso vestir ropa llamativa elegante también tiene que ver con esto o sea aquí me habla mucho de que el dinero que llega a tu vida y es que me están diciendo vas a recibir dinero vas a recibir algún tipo de dinero por ejemplo y de hecho la parte de la fuerza como representa el sol pues tienen que ver con soluciones positivas algún tipo de problema que tenías y sobre todo por ejemplo lo que tenga que ver con demandas todo lo que tenga que ver con pagos todo lo que tenga que ver con solucionar algo a favor tuyo y la fuerza representa el solucionar ya que tú soluciones un problema a tu favor tal cual y alguien te pagan alguien te da dinero te llega un todo lo que tenga que ver con por ejemplo herencias también por ahí lo que veo aquí es más como un cambio de cierta actitud que tienes que tú empiezas a crecer el caballero de espada lo mismo empiezas a fluir más es salir más porque porque tienes este autoestima alto y porque tienes está esta fuerza en ti esta fuerza de confiar en ti porque te sientes con poder con poder adquisitivo con poder de dinero de tener dinero tal cual y que puedes comprar quizás no todo pero puedes comparte lo que a ti se te pega la gana puedes comprarte una comida y no te afecta al hecho de que no hay muchas personas y yo lo he vivido donde dices no es que no me puedo comprar una hamburguesa porque tengo que pagar el internet y me quedarse dinero no quiero estar tan ajustada entonces aquí y es exactamente lo mismo es decir hoy me puedo comprar una hamburguesa y no minimiza mi presupuesto o sea no minimiza mi dinero tal cual porque porque tengo dinero en abundancia porque tengo dinero y el exceso tal cual porque están llegando de tus proyectos de tu trabajo porque tuviste un aumento de sueldo porque tú tienes un nuevo trabajo porque tienes dos trabajos porque estás emprendiendo algo que empieza a ir bien o sea algo que de lo que tú haces te empieza a ir bien y sobre todo te permite tener y generar más recursos esto es una muy buena noticia sobre todo porque estás conectando con las de copas vienen muy buenas noticias en las de copas tiene que ver con que se está derramando en ti como muchísimas bendiciones tal cual y empiezas a fluir está todo lo que tú tenías y luego se trae en exceso del cual es la parte de las de copas pero mucho mucha energía en exceso sobre todo de abundancia de fluir porque de las de copas representa también el agua y en muchas muchos cerrados y las de copas es una copa que está desbordándose de agua tal cual y el agua representa el dinero entonces vuelvo a lo mismo estás en una etapa de muchísima abundancia de conectar con tu abundancia de conectar con tu riqueza y obviamente conectar con tu fuerza con tu poder interior el 8 de oros también te habla mucho de si es un ciclo puede ser un ciclo pero te va a ir muy bien sobre todo no es como que vayas a volverte millonario como tal pero sí que tiene cierta aquí el 6 de oros cierta capacidad económica que te permite por lo menos pagar tus deudas y salir bien porque digo salir bien porque tienes la fuerza en este caso es el sol que te dice todo va a estar bien confía en ti y confía en ese dinero que tú necesitas o ese dinero que tú quieres que estás pidiendo el universo y que estás trabajando por él vaya va a llegar hasta aquí el vídeo te voy a hacer lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos